Para el barrio Castilla, localidad de Kennedy, allí las autoridades capturaron a un sujeto quien minutos antes con otros cómplices hurtó esta camioneta de alta gama en el sector de la Esmeralda, localidad de Teusaquillo, allí a mano armada se llevan este vehículo, pero afortunadamente gracias al plan candado de la policía con el helicóptero que está justamente piloteado por estas personas, lograron detener a estos sujetos. En este momento las autoridades están buscando a los demás cómplices de este robo y nosotros precisamente estuvimos hablando con la policía metropolitana de Bogotá sobre este tema y esto nos cuentan. En el marco de la operación Bogotá se logra la captura de una persona que momentos antes con arma de fuego había intimidado y despojado de su camioneta de alta gama a un ciudadano en la localidad de Teusaquillo. Se activa el plan candado con la ayuda del halcón de la Policía Nacional y con toda la metropolitana de Bogotá interceptando este vehículo y dando captura a este delincuente. Seguimos comprometidos con la seguridad y convivencia de todos los bogotanos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!